Hemos un pedido muy importante, Leange de Chu, Alexandre Cabanel, 1847, solamente el detalle del rostro. También lo quieren completo, pero primero el rostro, así que trabajaremos en la mirada de ira. ¿Creíste que era Begna? Pues no. Anatomía de los brazos, el rostro y tarán. Ahora ya sabes lo que sigue, el color y falta un chin. La obra también es conocida como El Ángel Caído, The Fallen Angel o Leange de Chu. Es una pintura hecha al óleo, se encuentra en la embajada francesa de Londres, Reino Unido. No podemos fallar.